Imagina despertar cada día en la misma cama, ir al mismo trabajo y hablar de lo mismo con la misma gente. ¿Ah, ya te pasó? Empeorémoslo. Imagina despertar cada día en un pueblo que odias con Sony Share siempre en el radiodespertador y luego andar con los mismos palurdos en la misma ceremonia para lavar a un roedor. Una vez más, imagina hacer todo eso frente a un equipo de filmación con un ambiente inclemente a mitad de un divorcio mientras tus relaciones personales y profesionales más cercanas se deterioran con discusiones, puñetazos y calcetines mojados. ¡Felicidades! ¡Eres Bill Murray en Groundhog Day! ¡Levántate, brilla y no olvides tus botines! Así es, roedor marmota, averigüemos qué carajos pasó con esta película. Para entender dónde comenzó todo, debemos volver a donde comienzan las fábulas de producción de Hollywood. ¡Los vampiros! En 1990, un especialista en biología de la Brown University llamado Danny Rubin se mudó a Los Ángeles esperando triunfar como guionista. Su especialidad en radio, televisión y cine en Northwestern no era un mal currículum, pero necesitaba una gran idea que lo impulsara sobre la competencia en Hollywood, que si nos apegamos a los 90 eran meseros y baristas. Habiendo leído la novela de Anne Rice de Vampire Lestat, Rubin se preguntó si un hombre normal no tendría que seguir la línea temporal convencional de la humanidad, sino jugar abajo las mismas reglas. Si tuviera todo el tiempo del mundo, ¿qué pasaría? ¿Podría ese hombre con todo ese tiempo posible cambiar de verdad? Y no hablamos de un cambio al estilo en 10.000 horas alcanzarás el estatus de Rachmaninoff. No se trata de esculturas de hielo o de hablar francés, nos referimos a un cambio real en tu esencia. La idea de Rubin se llamaba Time Machine. Luego de considerarlo, Rubin pensó que el concepto sonaba pretencioso para la pantalla grande, pero continuó pasando siete semanas arrojando ideas narrativas e inyectando elementos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y perfilando la historia del meteorólogo Phil Connors atrapado en un bucle temporal. Una semana después, tecleó Fin y ya tenía un libreto completo, retitulado Groundhog Day. Rubin tomó la fecha del 2 de febrero como el día en que Phil queda atorado, por ser relativamente mediocre y completamente inexplorado. Algo sorpresivo, ya que parecía sacado del género de horror de día festivos que explotó en los 80, a través de slashers como Christmas Evil, April Fool's Day y Mother's Day, por mencionar algunos. Acéptalo, el eslogan se escribe en solo, lo último que verás será su sombra. Pero los horrores de Phil Connors serían de tipo existencial. El libreto se escribió bajo el modelo de Kubler-Ross de las cinco etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Todos tenemos que morir algún día. Son las mismas etapas que se experimentaron en la producción de Groundhog Day. Con la tarea de hacer llegar el libreto a la gente correcta en el momento correcto, Rubin vio que Groundhog Day había llegado a la agencia de talentos CAA. La agencia que se enamoró del guión se lo dio a Harold Ramis, donde fue tomado tal cual, haciendo cero cambios, e inmediatamente se convirtió en una película de... No, no, no pasó eso. Groundhog Day sí llegó a manos de Ramis, pero también había otras partes interesadas. Rubin tenía dos opciones, irse con la compañía más barata, IRS, o con Columbia Pictures, uno de los cinco grandes estudios de Hollywood. Con IRS, la cinta tendría un presupuesto de 3 millones, pero daría a Rubin mayor control creativo. Había una mayor oferta en Colombia, que comenzaba a resurgir con cintas como Awakenings y The Prince of Tides, que estaban siendo producidas y encaminó a ser nominadas por primera vez a Mejor Película desde su triunfo en 1988 con The Last Emperor. Acordando un presupuesto de 15 millones de dólares a costa de que Rubin perdiera algo de control creativo prometido por IRS, Columbia también tenía de su lado la ayuda de Harold Ramis, quien no había dirigido desde la cinta del 86 Club Paradise, que protagonizaba un ecléctico grupo incluido Robin Williams, la realeza de Hollywood Peter O'Toole, la modelo británica Twiggy y la leyenda del reggae Jimmy Cliff. Y que fue un desastre en taquilla, nominada a los Razzie. Ramis necesitaba material fresco y Groundhog Day tenía potencial. Desgraciadamente para Rubin, al escritorio de Ramis no solo llegaban los libretos, ahí también los modificaba. Ramis y el estudio casi inmediatamente quisieron cambios. Ramis sentía que el libreto, que se asemejaba más a una cinta indie, requería de más humor, aunque buscaba desasociarse de lo que se esperaba de él. Sus créditos de guionista eran una cátedra en comedia. Animal House, Meatballs, Caddyshack, Stripes, Ghostbusters y Back to School. Sin mencionar el crédito de director en National Lampoon's Vacation. Todas fueron fluyendo y se estrenaron consecutivamente por años. Así, Groundhog Day comenzó a reescribirse. Ramis y Columbia peinaron el libreto y surgieron los problemas. El primer borrador de Rubin comenzaba ya adentrado un año en el ciclo infernal de Phil. Antes de terminar el primer acto, el gruñón meteorólogo ya había golpeado a agentes de seguros y conducido hacia barrancos. Se introdujo un voiceover que actualizaba al espectador, ya que podía confundirse sobre cómo es que Phil ya conocía el eslogan del DJ de la radio. Porque ya saben, el público no puede intuir eso. La estructura debía reformularse con un formato más lineal. Incluso el cierre necesitaba revisión. Uno de los elementos más chocantes del borrador inicial era su giro final. Mientras surge el afecto entre Phil y su interés amoroso, se revela que Rita entra en su propio ciclo sin fin. Afortunadamente, esto se desechó, aunque la idea aparecería mucho después en un filme distinto, Palm Springs, de Hulu. El tema del bucle temporal generó mucha conversación y debate. Columbia demandaba una respuesta al modo exacto en que Phil terminaba viviendo el mismo día. Y ya que Rubin no podía solo decir, bueno, pues, vampiros, se añadieron ideas para contentar a los ejecutivos. Una posible explicación era que Phil era víctima de una maldición gitana lanzada por una exnovia. Tal vez no le gustó su imitación de Clint Eastwood. Pero nadie fuera de las oficinas de Columbia quería explicar algo tan inexplicable. Y mientras Rubin y Ramis y el productor Trevor Albert brindaron una resolución improvisada, también idearon un plan para enterrar dicha parte de la filmación tan profundo en la agenda que jamás podría ser rodada. Adicionalmente al cómo estaba la pregunta, ¿por cuánto tiempo? La duración del ciclo interminable para quienes les gusta llevar un conteo nunca se ha definido por completo. En el borrador original, Phil estimaba unos 70 u 80 años. Otros estimados calculan 10 y Ramis lo dejó en cerca de 30 o 40. Análisis posteriores abarcan desde angustiantes 10.000 años, basados en conceptos tempranos, hasta un específico de 8 años, 8 meses y 16 días. ¿Qué has hecho tú los últimos 8.7 años? Rubin hizo algunos cambios requeridos basados en estas notas y envió su siguiente borrador por coincidencia el 2 de febrero. Luego se le pidió a Ramis completar lo que sería el guión de filmación. En sus revisiones, Ramis eliminó algunas subtramas, podó el diálogo y dio vida a los personajes, en particular a Phil, para darles más dimensión y significado. Este proceso de revisión fue donde el tono cambió significativamente, desarrollando el humor que Ramis no halló en el primer borrador. Aquí aparece Bill Murray, y con esto la destrucción de uno de los pares más queridos en las comedias de los 70 y 80. La amistad de Harold Ramis y Bill Murray se remontaba a principios de los 70, con el grupo de improvisación basado en Chicago, Second City, y The National Lampoon Radio Hour. Una serie cortarradial que presentaba estrellas y próximos comediantes de SNL como John Belushi, Chevy Chase y Gilda Radner. Ambos trabajaron juntos de una forma u otra en Meatballs, Caddyshack, Stripes, Ghostbusters y Ghostbusters 2. Curiosamente, Murray no estuvo siempre hasta el tope de la lista para protagonizar a Phil Connors. La primera opción de Ramis fue Tom Hanks, pero había un conflicto enorme. ¡Era Tom Hanks! Él mismo no sabía si sería creíble como un cascarrabias o si el público americano le creería ser un imbécil. Más allá del papel de Jimmy Duggan de A League of Their Own, después de todo hay una razón por la que se le eligió como Mr. Rogers y no como el Babadook. Otro actor considerado fue el mismísimo Batman, Michael Keaton, quien nunca firmó ya que no entendía bien el libreto. Tres años después, finalmente sería dirigido por Ramis en Multiplicity. El papel de Phil, sí, como la marmota, le fue asignado eventualmente a Bill Murray. La productora de Phil, Rita, el centro moral y eventual interés amoroso que asegura que Phil permanezca acuerdo, incluso siendo un imbécil, fue para Andy McDowell. Le ganó a Tori Amos, cuya carrera musical la había lanzado a la estratosfera de MTV el mismo año. Cerrando el reparto principal estaba Chris Elliott, el camarógrafo Larry, que se había ganado la reputación de hacer personajes alocados en Late Night with David Letterman. Y el actor de carácter Steven Toblowski como el vendedor de seguros, Bing, Ned Ryerson. Needle knows Ned, Ned the Head, por favor, ¿lo recuerdas? Le dio herpes terrible en la secundaria. Y luego la marmota. No, no es el Phil real de Ponsatoni. Sacar a Phil de la cinta no tuvo nada que ver con demandas salariales o celebridades con requerimientos de D.Va. Se debió al Inner Circle, el grupo verdadero de caballeros con sombrero a cargo de la publicidad y pronósticos de la marmota. El Inner Circle de Ponsatoni se molestó porque la producción no se hizo justamente ahí. Y básicamente le dijeron a Columbia Pictures, busquen a otro alrededor. Y ese fue Scooter, quien fue el némesis de Murray en pantalla durante todo el rodaje. En la escena en la que Phil Connors se roba una camioneta para suicidarse con el ruedor arrojándose al barranco, la marmota también hacía sus repeticiones, mordiendo a Murray no solo una, sino tres veces. Así que o Scooter no se llevaba bien con Murray, o es un pariente distante de la marmota de Cadishac que regresó para vengarse. Como sea, Scooter jamás hizo otra película. Volviendo a Murray y Ramis, aunque no haya evidencia de que Ramis mordiera a Murray, hay historias que hablan del director sujetando a la estrella por el cuello y arrojándolo contra un muro. La tensión comenzó incluso antes del rodaje. En la fase de preproducción, Ramis y Murray chocaron sobre qué era Groundhog Day como película. Las lenguas cuentan que Murray la consideraba una meditación de la propia existencia y Ramis la enfocaba como una comedia pura. El tono requería cambiar, decía Murray, y trajo a Danny Rubin de vuelta para que se involucrara en el proceso colaborativo de guionismo. Quizá Ramis consideró esto un desaire de su amigo, o quizá no le gustó la clara terquedad de Murray a escuchar sus ideas. Murray y Rubin fueron invitados a Nueva York para trabajar en las fallas tonales. Gracias a esto, Rubin diría que el libreto final se acercó más a lo que inicialmente escribió que los subsiguientes borradores de Ramis. Y con un borrador final entregado a Colombia, se dio luz verde al proyecto y Groundhog Day se realizaría. El gerente de locaciones Buck Hodgins y su equipo fueron enviados a encontrar el Poxatoni perfecto con el requerimiento primordial de que no fuera Poxatoni. Irónicamente, las locaciones no funcionaban porque no era el pueblo proyectado para el filme. Para empezar, el Gobler's Knob no está en una plaza, sino en un campo amplio e inclinado muy lejos del centro del pueblo, y que requiere servicio de transporte para los turistas. Utilizar una alameda, como se hizo en el filme, funcionó para atrapar a Phil Connors dentro del pueblo. Luego de buscar locaciones en sitios pequeños de Wisconsin para doblar al pequeño pueblo de Pensilvania, Ramis sugirió el área de Chicago donde él y Murray vivían. Woodstock, Illinois, aproximadamente a una hora de la ciudad del viento, se eligió como la suplente. Woodstock al menos tenía historia, y la reconocerás del clásico de Steve Martin y John Candy hecho por John Hughes, Planes, Trains and Automobiles. Curiosamente, Hodgins también fungió como el gerente de locación para dicha cinta, aunque no se le acreditó. Los residentes de Poxatoni fueron rechazados, pero los negocios locales de Woodstock tampoco estaban felices. El equipo de producción cubrió las fachadas de las tiendas con cableado y mamparas. 23 negocios locales quisieron boicotear la filmación, aunque se redujeron a 14 luego de convencimiento hollywoodense. La producción en sí fue una pesadilla. Problemas que no tenían nada que ver con la cinta, principalmente Murray, que atravesaba su primer divorcio, se inmiscuyeron en Woodstock, Illinois. La producción duró de marzo a junio de 1992, y mientras cambiaba el clima, el equipo tuvo que hacer su mejor esfuerzo para que todos estuvieran felices y cómodos, principalmente el gruñón de Murray. El área era gélida en marzo. Para la escena o escenas donde el personaje de Murray pisa un estúpido charco para evitar a Ned Ryerson, el actor cubrió su pie varias veces con aislante. Cuando Ramis decía corte, el congelado Murray era calentado con secadoras. Y junio no es exactamente el mes para llevar abrigos pesados. Era algo molesto hacer nevar sobre el equipo que se cocinaba en sus abrigos. Murray no mostraba ningún interés en ser dirigido por, pues, su director. Ya que Ramis daba contexto y guía al actor para llevar la escena, Murray quería saber solo una cosa. Dime, ¿soy Phil Bueno o Phil Malo? Y no había comunicación. En algún momento, Ramis le pidió a Murray contratar a un asistente personal para auxiliarle con la comunicación. Parecía una exageración, ya que el actor está en contra de los asistentes y agentes. Pero Murray, al darse cuenta de su error, accedió. Contratando a una mujer sorda que solo hablaba en lenguaje de señas en inglés, que nadie en el set, especialmente Murray, sabía. Una de las pocas venganzas que pudo obtener Ramis fue decirle a los chicos de la escena con las bolas de nieve que las arrojaran lo más duro que pudieran. Al paso de la acalorada producción, Murray ya se había vuelto irracionalmente grosero y berrinchudo, con ataques y rabietas llegando tarde a trabajar. Este comportamiento le ganó a Murray el apodo con que lo bautizó Dan Aykroyd, The Murray Kane. Algunos ejemplos en el camino de destrucción que dejó The Murray Kane son Liarse a golpes con Chevy Chase durante Saturday Night Live. Criticar duramente la actuación de Lucy Liu a la mitad de una toma en Charlie's Angels. Rechazó la invitación de Angelica Houston a cenar durante The Life Aquatic. Fue etiquetado como un bully borracho por Richard Dreyfuss en What About Bob. Y golpeó a Bugs Bunny en la nariz durante Space Jam. Ok, esa última no es cierto. O no se dijo. Aunque amamos la actuación de Murray, al parecer es algo temperamental tras bambalinas. El término de la producción marcó el fin de uno de los dúos más confiables en el cine cómico. Groundhog Day sería la película final en que Bill Murray y Harold Ramis participarían, y solo volverían a compartir créditos hasta 2009 en Ghostbusters The Video Game, en el cual cada uno por separado volvió a interpretar a sus personajes, el cínico Peter Benkman y el coleccionador de esporas Egan Spengler. Ramis dijo que su pelea dejó un gran agujero en su vida, y Murray mostró total desinterés por hacer las paces. Más de una década luego del lanzamiento de Groundhog Day, Ramis intentó una reconciliación profesional, reclutando al hermano de Bill, Brian Doyle Murray, el alcalde de Punks Atoni en la cinta, para que Murray apareciera en lo que sería su penúltimo filme en el 2005, The Ice Harvest. La oferta fue rechazada con un frío no. Groundhog Day debutó en el número uno cuando fue estrenada el 12 de febrero de 1993, el fin de semana del President's Day. La cinta llegaría después del famoso pronóstico del roedor, pero terminó con más de 70 millones en taquillas norteamericanas. Hoy Groundhog Day muestra con creces su permanente legado. Siempre aparecen las listas de lo mejor de, y ya está en el Registro Nacional de Cinematografía. El EFI la llama una de las cintas más divertidas en la historia, tras Modern Times de Chaplin. La Sociedad de Escritores de América la coloca como la 27 dentro de las mejores calificadas y la tercera más divertida por delante de Airplane. También inspiró un musical de Broadway nominado a los Tony. Incluso el título se volvió sinónimo del comportamiento y situaciones repetitivas. Dada la popularidad permanente del filme, es posible que otros bucles icónicos, como Edge of Tomorrow de Tom Cruise, la de Terror Happy Dead Day y la de Acción Source Code, quizá no hubieran existido si no fuera por la sublime ejecución del concepto de Murray y Ramis. Antes de 1993, las visitas a Punxsatown y Pennsylvania en el Groundhog Day rondaban las 2.000. El año en que se lanzó la cinta, se dispararon a 10.000. En 2020 se estableció un nuevo récord de más de 40.000 personas en Gobler's Knopf. Y en Woodstock, Illinois, la celebración del 2019 solo tuvo 1.200 visitantes. Parece que el Inner Circle se salió con la suya. En cuanto a Murray y Ramis, el hermano Brian quizá no consiguió que Murray trabajara con Ramis de nuevo, pero lo convenció de arreglar los malentendidos. Justo antes de la muerte de Ramis en 2014, Bill Murray y este último finalmente se reconciliaron. Lo que se dijo quedó solo entre amigos. ¿Qué? No es que mal para un quadruped, tienes que ver tu miras sobre el lado de tu eye.